En la parroquia isla de Bejucal del Cantón Bava, trabajadores encontraron los cuerpos de dos mujeres en medio de un canal de riego. Aunque los cadáveres estaban desnudos y no presentan signos de violencia, las autoridades investigan si las mujeres fueron violadas y asesinadas en el lugar. Fue Luis Vera quien realizó el expelustante hallazgo cuando ejecutaba tareas de fumigación por el lugar. Cuenta que los cadáveres de las dos mujeres estaban flotando en el canal de riego de una hacienda en la parroquia isla de Bejucal del Cantón Bava. Claro, pues estaba, yo casi también revalo con esta bomba llenita. Primera vez que había visto eso yo. ¿Qué había ahí? ¿Cómo estaban las mujeres? ¿Qué había en su alrededor? Las mujeres estaban boca abajo, por ahí estaba la ropa de ellas, en los interiores, todo esto estaba puramente imputado. Las víctimas estaban semidesnudas y extraoficialmente se comentó que serían trabajadoras sexuales. Algunos habitantes llegaron al sitio para intentar identificarlas. Pero, como decían que eran amigas de nosotros, por eso venimos a mirar. La encuentran desnuda, dicen unos condones o algo así, la encuentran a ellas sin ropa, solamente con sustencia en ropa. Dicen que es violación, dicen, tantas cosas que se dicen. Marco Proaño, jefe zonal de la unidad de muertes violentas, indicó que las mujeres fallecieron hace dos días. Una de ellas sería colombiana y la otra del Cantón Milagro, provincia del Guayas. En primera instancia no presentarían huellas de violencia, pero sin embargo estamos esperando la verificación a través del protocolo de autopsia. Ambos cuerpos fueron trasladados hasta la morgue de Babaoyo para practicarles la autopsia de ley y determinar las causas de su deceso. Suscríbete para seguir enterado de las noticias de Ecuador y el mundo.